Ay Andalucía, Andalucía, mi tierra es como mi gente, mi tierra es como mi gente, es una raza pesía, tenemos sangre caliente, tenemos sangre caliente y el corazón de cristal, el corazón de cristal, el corazón de cristal, el corazón de cristal, que se nos rompe en pedazos y en cada que yo quedamos cantando por la maruta. Ay, parece mentira, ay parece mentira, que con quince años que tiene, con quince años que tiene, como me puede querer, si antiguamente la niña, si antiguamente la niña, con los años que tú tienes, con los años que tú tienes, jugaba cada escondea. Vente, 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 y vente de mi vera que yo así no quiero verte, que cuando te veo me das la vuelta, y vente de mi vera que yo quiero verte, que cuando te veo me das la vuelta.